Una calle iluminada es una calle segura, es una calle donde puedes caminar, en la que tus hijos pueden jugar y todos nos sentimos más tranquilos. Por eso en Guadalajara vamos a renovar las luminarias de las principales avenidas y de más de 200 colonias, para que las familias tapateas convivan y disfruten de esta gran ciudad. Muy pronto notarás como tu colonia se ilumina y se llena de color. Esta es la luz del cambio. Ayuntamiento de Guadalajara. Contigo con todo.